Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Cinta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Virela, Teniente General, Comandante General del Ejército. A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en los casos de Paula Eva Logares Grispon, María Zaffaroni Islas, Anatole Boris Julien Grisonas, Victoria Eva Julien Grisonas, Carlos Delia Casco, Hilda Victoria Montenegro Torres, Leonardo Fosario Ortega, Fabio Hernández. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Un día como hoy, hace 38 años se iniciaba uno de los periodos más negros de nuestra historia. Hoy es un día para reflexionar y para comprometernos una vez más como sociedad a no perder la memoria, a buscar siempre la verdad y a luchar porque se haga justicia para cuidar esto que tanto nos costó conseguir, nuestra democracia. Así que nunca más. Y hoy para homenajear la democracia, qué mejor que tener al doctor Ricardo Alfonsín con nosotros. ¿Qué tal Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. La verdad que es un día tan emblemático. Pienso cómo te sentiste vos aquel día que asumía, recién lo veíamos en el informe, a tu papá, Alfonsín. ¿Qué sentiste como hijo al verlo a tu padre ahí? Mira, te digo que recuerdo más lo que sentí como militante de la Unión Cívica Radical. Ya empecé a preocuparme y a pensar qué podía ocurrir en 1989. Estaba convencido de que el presidente o el partido que tuviera que hacerse cargo de la transición frente a tantas dificultades, iba a pagar costos muy severos al cabo del mandato. Y bueno, algo de eso ocurrió, pero sacamos en aquella ocasión, en el 89, el 38% de los votos. Hoy daría la vida por ese 38%. Pero bueno, fue terrible la dictadura, una pesadilla. Creo que, por si alguna duda, le quedaba a algún argentino. Aquella dictadura fue una prueba incontestable de que nada hay más perverso, intrínsecamente, nada hay más perverso, ni corrupto, ni cruel, que una dictadura. Fue realmente una pesadilla, fue atroz. Parece mentira que hayamos vivido hace apenas treinta y pico de años algo como lo que vivimos. Es verdad, está tan cerca, ¿no? Tan cerca. Sí, es bueno que lo recuerden. Primero por justicia, porque el olvido es injusticia. Aunque supiéramos que no nos van a pasar estas cosas, nunca más igual había que recordarlo. Había que evitar que esas cosas cayeran en el olvido. En esa ocasión había dos candidatos. Uno decía que no se podía hacer nada, y no era una claudicación. Realmente creían que no estaba dada la relación de fuerzas entre la democracia y el partido militar, y que se ponía en riesgo la consolidación de la democracia, si se sometía a juicio y se permitía conocer qué era lo que había ocurrido durante la dictadura. Otros, el otro, candidato de la Unión Cívica Radical, decía que había que juzgar, por lo menos a los principales responsables, para que la sociedad pudiera conocer qué era lo que había ocurrido en Argentina. Y creo que ese juicio, no solo hace justicia con las sentencias, sino que al rescatar del olvido, de los riesgos del olvido, lo que habían sufrido todos los que habían sufrido, también hace justicia. Hoy tuiteaste una frase del prólogo del Nunca Más, que me pareció que sintetizaba todo. La frase decía, únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Y es así. Sí. Absolutamente eso hubiera sido imposible en democracia. Mira, la peor de las democracias es infinitamente mejor que cualquier dictadura. Yo siempre creí que los problemas de la democracia, los errores a veces graves de la democracia, y hay muchos, se resuelven con más democracia. Por eso cuando fue el golpe, yo me amargué, me vi con mucha preocupación. Te mentiría si digo que me imaginaba en aquel entonces lo que iba a ocurrir. No, pero me acuerdo que estudiaba abogacía, y estábamos estudiando con unos amigos, inmediatamente nos reunimos, y bueno, me enojé ese día con ellos. Me tuve que ir de la casa porque, bueno, no todos pensaban lo mismo. Veníamos de momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, siempre creí que la democracia, los problemas de la democracia se arreglan con democracia, no con cosas como esta. Hoy hay muchas marchas conmemorando este día, de distintos sectores. ¿Está dividida nuestra sociedad? Bueno, creo que, a ver, nosotros procuramos desde la década del 80, en la década del 80, en aquella transición, no solamente democratizar los espacios o las instituciones de la política. Procuramos también desactivar ciertos valores que funcionaban como combustible para el autoritarismo en la cultura argentina. La intolerancia, el sectarismo, las tendencias autoritarias, la tendencia a creer que el que piensa diferente es un enemigo. Y creo que tuvimos mucho éxito, fuimos capaces de ir modificando la cultura. Lamentablemente, en estos últimos años, algunos de esos valores parece que están volviendo a impregnar a la sociedad. A mí no me van a enganchar en ninguna actividad, por lo menos consciente, que pueda contribuir a que aparezcan otra vez con fuerza esos enfrentamientos, esas crispaciones, que son responsables de muchos de los males que tenemos los argentinos. Sin duda. Vamos a hablar un poquito de actualidad, Ricardo, porque estamos en medio de la situación del conflicto docente, el paro históricamente más grande que ha tenido la provincia. Ya lleva muchos días y parece no tener solución. Realmente ha salido el amparo judicial y, sin embargo, aparentemente los maestros van a seguir de paro. Tenemos un informe, un poquito para poner al día a la gente con este tema y enseguida conversamos con vos en informe. El juez Francisco Terrier, titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 3 de La Plata, ordenó a seis sindicatos docentes el cese inmediato de la huelga y solicitó que envíen a adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación. El convencioso administrativo número 3 de La Plata, el doctor Terrier, decretando el cese inmediato de la huelga, que es la preocupación que teníamos nosotros, y inmediatamente entonces tiene que iniciarse el ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Frente Gremial Docente desoyó el fallo de la justicia y ratificó ayer la continuidad del paro que mantiene desde hace dos semanas hasta que el gobierno provincial mejore su oferta salarial. Mientras tanto, la Federación Gremial Docente, el Frente Gremial Docente bonaerense, emitió un comunicado. En ese comunicado confirman que van a continuar con la medida de fuerza, es decir, que no van a acatar el fallo, aseguran que no recibieron notificación legal del amparo judicial. El comunicado agrega que el fallo ha sido difundido por la Defensoría del Pueblo de la provincia y es de público conocimiento, es inconstitucional, adolece de imparcialidad y de graves irregularidades tales como la elección premeditada del juez. El Defensor del Pueblo, Carlos Bonincato, quien el pasado viernes presentó un recurso de amparo para que los docentes levanten la huelga y vuelvan a las aulas, pasó del entusiasmo por la medida judicial a la frustración por la continuidad de la medida de fuerza anunciada por los sindicalistas. Yo creo que los gremios tienen que acatar la decisión del magistrado. Los gremios pueden apelar esta decisión, pero la apelación no impide la continuación del fallo, digamos, la aplicación del fallo, la ejecución. Así que el martes debe comenzar el ciclo electivo en la provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes ya anunciaron que no aceptan la medida judicial y seguirán adelante con el paro. Más de tres millones y medio de chicos en toda la provincia de Buenos Aires ya perdieron dos semanas de clases y no pueden acceder a su legítimo derecho a la educación. ¿Qué opinás del conflicto docente? ¿Vos sos docente? Sí, soy docente. ¿Qué opinás? Y ejercí además. Sí. Y me gustaba mucho. Bueno, lamentable, preocupadísimo. Me parece que el gobierno nacional tiene que ayudar a la provincia de Buenos Aires si no tiene recursos para poder resolver estos problemas, aunque no fuera responsable. Pero además el gobierno nacional es responsable de la situación que se está generando, de estos conflictos que se generaron a raíz de la discusión en las paritarias respecto de la actualización de los salarios. ¿Y eso significaría darle el porcentaje que están pidiendo a los docentes? Hay que darles lo que les corresponda. Hay algunas cuestiones respecto de las cuales han acordado los docentes y otras que no. Lo que digo es que les debería dar plata, porque el gobierno nacional se queda con plata de las provincias, no solo de la provincia de Buenos Aires, se queda con plata de las provincias. Esto no había ocurrido nunca en la Argentina tampoco. Y a veces los ciudadanos no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene esta exacción que sufren las provincias. Pero tarde o temprano se pagan las consecuencias de esto. Si la provincia tuviera la plata que el gobierno nacional le quita todos los años, seguramente podría haber resuelto este problema antes. Y si además hubieran frenado la inflación, no se hubieran generado estos problemas a la hora de discutir la paritaria. También tienen alguna responsabilidad, alguna dirigencia gremial, alguna. Porque defender los intereses de los trabajadores es defenderse de aquellas cosas que complican a los trabajadores o que afectan negativamente a los trabajadores. Y la inflación afecta fundamentalmente a los trabajadores y a los jubilados. Fíjense lo que les ha pasado ahora. Ojalá hubieran reclamado. Cuando en lugar de decir solamente vamos a actualizar los salarios con la inflación del supermercado. Ojalá lo hubieran dicho al gobierno en defensa de los intereses de los trabajadores que tenían que combatir la inflación. Y no haber silenciado la manipulación a la que sometía el INDEC la evolución de los precios en la Argentina. Bueno, yo creo que el gobierno nacional no puede desentenderse. No puede desentenderse. Es responsable. Además son millones de chicos los que no van a la escuela. Son más de 3 millones de chicos. Y la escalada es tan grande que realmente parece ser sin solución. Porque los maestros no quieren ceder. A pesar de que, bueno, el amparo dice que deberían volver a clases mañana aún cuando las negociaciones sigan en pie, digamos, no cerrando la paritaria. Exactamente. Bueno, yo creo que podrían comenzar las negociaciones. Que deberían comenzar las negociaciones. Pero además les digo una cosa, Mariana. Este no es el peor problema. Tal vez algunos crean que si se resuelve la cuestión de la huelga, si se ponen de acuerdo respecto de los salarios, se acabaron los problemas en educación. No tenemos otro problema en la educación, que no se resuelve con plata. Ni se resuelve de un día para el otro. Y aquellos que lo han parecido tal vez no puedan reparar nunca el daño que los problemas que tiene la educación le causaron. La calidad de la educación. Es lamentable la calidad de la educación. A pesar de que el gobierno dice que ha sido la mayor inversión en la educación. No entienden que no es cuestión de plata solamente. Pero además no ponen ellos los seis puntos del PBI, que no se vistan con ropa ajena. Porque la mayor parte de esos seis puntos del PBI los ponen las provincias. Una parte pone el Estado Nacional. Pero además dijeron cuando sancionaron esa ley, que fue en el año 2006, que para el 2010 el 30% de los chicos tenían que tener doble escolaridad. ¿Sabe cuántos tienen doble escolaridad en la Argentina hoy? El 4%. Esto afecta desde luego a los sectores más pobres. La educación a veces no es rentable. Porque no nos damos cuenta ni de la mejora, ni de la deterioro, ni somos capaces de establecer una relación directa entre la educación y la posibilidad de desarrollarnos. Sin embargo, es fundamental. Y un gobierno que se dice progresista, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza frente al Estado que tiene la educación. Es gravísimo. Porque esto afecta al futuro también. Y los errores cometidos no se reparan. El que salió de la escuela, habiendo recibido una mala educación, ese no vuelve. Ahora Ricardo, más allá de la devaluación de la educación, es la devaluación claramente de todo un sistema y de la figura del docente. Porque pareciera que el docente no vale nada. Absolutamente. Bueno, yo creo que estamos frente a una suerte de crisis de valores, de relativización de valores que habíamos considerado siempre fundamentales y no demasiado cuestionables. Se confunde hoy, por ejemplo, el respeto a la ley y orden con represión y con autoritarismo. Yo creo que tenemos que empezar a pensar esta cosa y respetar a los docentes. Exigirle también a los docentes, ¿no? Pero también generar las condiciones para poder exigirle a los docentes. Porque la verdad que es ganar muy poco, están en dos escuelas, terminar con los docentes taxi, vieran ustedes. Yo recorro la provincia, y no en tiempos de elección solamente. Y voy a las escuelas. Y tienen que ver ustedes en qué estado se encuentran, ¿no? La situación edilicia es realmente lamentable. Lamentable. Scioli hizo referencia a un trasfondo político en todo este conflicto. ¿Usted qué opina? Mire, siempre es político, no partidario necesariamente. Aquí cree que una discusión de esta naturaleza, que es una discusión artística, deportiva, es una discusión política. Ahora, no partidaria. Yo creo que lo que están defendiendo son los intereses de los trabajadores, y eso deben hacer los sindicatos. No subordinarse a un partido político. Tenemos que discutir también el rol del sindicalismo. No, él se refería a que la intransigencia de los maestros tenía que ver con un trasfondo político y no netamente económico. Sí, bueno, a ver, concretamente lo que dicen es que desde el gobierno nacional se está influyendo para que no acepten las propuestas que le asesió. Y bueno, que eso se lo diga públicamente a la sociedad. Que se lo diga públicamente a la sociedad, no que esas cosas sean trascendidas que aparecen a veces en los medios de comunicación. Si esto es así, que se lo diga a la sociedad. Y le va a venir bien si él tiene algún deseo de ser presidente de la República, si asume una posición con valor. Bueno, que la diga, la sociedad va a ser reconocida. Realmente es una situación que nos deja a todos con muchas dudas con respecto a qué va a pasar mañana, ¿no? Aparentemente no se van a iniciar las clases. Los maestros ya dijeron que no van a iniciar las clases y que van a apelar el fallo del juez Francisco Terrier por dos vías. Una, porque dicen que es inconstitucional, porque dicen que obviamente lo que limita es el derecho a huelga, que es un derecho obviamente consagrado por Constitución y además por varios tratados internacionales. Y además por decir que el juez no es competente para decir en estos planteos. Así que van a ir por ambos lados. La provincia de Buenos Aires, hace instantes, el gobernador Scioli sacó un comunicado, hace menos de cinco minutos, diciendo que convocan a una reunión a los docentes para el día miércoles. Justamente dicen en cumplimiento del fallo del juez que dijo que hay que volver a clases pero hay que seguir negociando y que no hay que descontar los días de paro. Me anticipo a decir que va a traer polémica este llamado a negociación. ¿Por qué? Porque el miércoles es la movilización que ha convocado la Cetera a nivel nacional. Se espera que el gobierno nacional se reúna con los gremios nacionales el jueves y el miércoles Estela Maldonado de Cetera había convocado una marcha obviamente de todos los docentes. Y que el gobierno de Scioli lo haya convocado justamente para ese día miércoles a las 10 de la mañana, creo yo que va a traer polémica. Lo que pasa es que hay una urgencia también, ¿no? Por eso digo. Hay que hacerlo ya esto. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero anticipo que seguramente va a haber malestar en cierto sector docente que tenía pensado obviamente ir a la marcha, la reunión es a las 10 de la mañana, así que seguramente ahí va a haber algún conflicto o alguna disidencia que vaya a haber que acordar si es que se da el diálogo, ¿no? Y en el medio que aparece el Papa. El Papa ha reunido con docentes en el Vaticano y que dice que le preocupa el nivel de ausentismo de los docentes y también las llegadas tarde. Eso es un tema que también, seguramente, ahora el tema más importante es el tema de que los chicos vuelvan a clase, pero después queda planteado también ese tema que me parece que no es menor y que ya hasta el mismo Papa lo habló. Ayer estuvo la nata en el programa de Mirta, después vamos a mostrar un poquito lo que sucedió ayer, que estaba también Longobardi, pero...